Debido a que de último momento fueron adjudicados 120 contratos, el Ayuntamiento de Morelia tiene como plazo tres meses para entregar las obras, así lo dio a conocer el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina. El funcionario explicó que estas obras corresponden al 30% del Programa Anual de Inversión, el PAI 2016, en el cual fueron invertidos 770 millones de pesos para 420 obras en total. En ese sentido, destacó Plaza Urbina que el PAI del año pasado fue histórico porque como nunca lograron bajar recursos y que por primera vez fueron comprometidas todas las obras al 100%, es decir, que para este año se acabaron los refrendos y ajustes financieros. Según el secretario, para este 2017 caerán 140 millones de pesos del Fondo 3, en esta área existe la expectativa que crezca entre 8 y 10% del Ramo 23, la proyección es que lleguen 100 millones más y de Fonca son 120 millones. Carla Yala, Respuesta.